en cuanto trae los tenis 1200 todos son originales no es el mismo puesto ah son los mismos ustedes lo ando buscando yo el muchacho mire que empezó a bajar pero ando perdido no se sea que haya o sea la de este lado pero si mire que bajó un puño de tenis también no se sean los mismos que chingón viejo los precios de ustedes no los traen nadie lo viejo oiga tenía años que no miraba un Power Ranger de estos años tenía y luego el verde por lo regular siempre ves al rojo corolita este que me encontré por aquí en el tiangui chula ¿cuántos años tienes con él? dos años y es muy raro no viejo oye hay mucha gente que lo deja así como como se le dice cuando lo deja así como rusticón que nomás le echa como un baño no se que se llama patina qué bonito está viejo no tiene precio no y luego el motor también está bonito ¿qué motor traes? el 1.8 pero el trabajo trae árbol a poco viejo a ver uff hay que ir de 3 pulgadas hasta atrás no que chingón es tu juguetito no y luego la pila de trailer llegan los pinitos para la navidad que es la calle principal de acá son 200 100 120 320 320 3 80 80 no 360 60 400 enjuagado no el puro puro casco ese no que fue el puro casco buenos días buenas tardes ahora que se encuentre ya se la saben yo soy su amigo Abraham miren hoy los voy a llevar a recorrer lo que es el tianguis sobre ruedas de aquí del tecnológico arribita no es un día muy temprano miren como se fijan toda la nochecita de ayer estuvo lloviendo por acá en lo que es Tijuana, California por ahí ya van a empezar los días de lluvia y pues con mucho frío ahí para que se abrí toda esa gentecita que viene del sur o que viene del norte o de cualquier parte que viene a visitarnos aquí en lo que es Tijuana, California hoy empiezan los días muy muy fríos por acá en Tijuana todo lo que es noviembre, diciembre y parte de enero se pone bien helado saludándolos mandándoles un fuerte abrazo como lo hago siempre y desde esta hermosa vista miren de lo que es Tijuana, California vamos a empezar este nuevo video espero se encuentren bien miren como ven ya vieron por ahí las nubes nubladito miren y pues ya anunciaron que ya por ahí ya nomás hay un por ciento dos o tres por ciento de probabilidad de lluvia voy a empezar voy a empezarles el videíto desde acá miren por ahí andan trabajando aquí en lo que es la subidita voy a mostrarles tantito aquí lo que es Tijuana ahorita temprano miren como ven vamos a ver Tijuana desde aquí miren ahí se alcanza a ver el estadio de los cholos las torres que melan las torres diamantes ahí en frente galerías agua caliente hipódromo y pues desde aquí les voy a empezar este nuevo video espero les guste espero se queden hasta el final y pues sin más que decirle vamos a jalarnos para allá para lo que es el tecnológico de Kiotai miren por ahí andan arreglando lo que es la calle de bajada por aquí en el tecnológico esta es la subida de la Buenavista donde sube Sotai rumbo a lo que es el TEC a un ladito se pone ahí el sobre ruedas ahorita se los voy a mostrar miren les voy a mostrar esta área antes de irme por ahí les platicé que estuve viviendo miren por ahí de aquel lado se alcanza de la plaza península y todo lo que es la vía rápida y la canalización del río Tijuana sin más que decirle espero se encuentren bien que pasen un excelente día y pues vámonos ganados por allá para lo que es el canal del tecnológico ahí se acuerdan de esos edificios miren miren la lluvia ahorita y pues vamos a ver si se alcanzó a venir gente así se vienen los puestos incluso nunca les he grabado un día de tianguis lloviendo hay gente que se viene aunque esté lloviendo un poquito más recio y pues se esperan los ratos que se traen sus buenas las notas y se esperan en los ratos que que para la lluvia para poder vender a mí me tocó hace años ahí en Villa del Álamo igual estar lloviendo con unas lonotas cuando vendíamos perfumes por ahí y y me tocó estar así igual y si y si la gente que nos quedábamos a vender en en esos ratos vendíamos bien ¿por qué? porque se iban la mayoría de los puestos y ya nos quedamos un que otro puesto por ahí vendiendo un poco de de una anécdota que nos pasó por ahí en el 2011 más o menos en este y pues por aquí voy a voy a traerlos a recorrer el tianguis o ruedas del tecnológico ¿qué le dicen tecnológico? pues es el TEC aquí en Tijuana ¿no? muy conocido ¿no? está el TEC que está la UBC y pues ahí por ahí hay dos tres prepas de pagas y TTI y no sé qué más pero a este se le conoce así porque están a un ladito los tianguis de aquí del TEC ahorita los voy a guiar más o menos para que vean de este lado también de acá esta parte se pone los días creo no sé si martes o jueves y también hoy en este día se pone un poco de tianguis de puestos por acá por estos lados vamos a ver si si hay no puestos y pues por ahí está yo creo que les voy a cortar por aquí la toma y ahorita les voy a grabar ya de una vez ahí lo que es él quería mostrarles por aquí esta zona para aquellas personitas que tienen tiempo que no que no andan por acá por estos lados mostrarles un poquito lo que es esta zona de toda esta parte aquí abajo donde está el oxo para allá ahí empieza lo que es el sorredad miren toda esta parte se ponen puestos ahí abajo fíjense que que está como les dije no va a haber mucho puesto porque es un día y eso miren aquí le dicen tecnológico por eso es tecnológico miren ahí si si lo alcanzas a mostrar y saben que me voy a venir de este lado yo y ahorita les voy a venir a recorrer este lado por eso se le quedó el nombre del tecnológico y yo me voy a ir de este lado les voy a grabar lo más que se pueda por ahí chacharas todos los puestos vamos a tratar de grabarlos ahorita temprano a ver que vemos a ver que chachareamos y pues fuerte abrazo vamos a ver que vemos por acá en el sobre ruedas del tec mira el chaval saludando como que nos conoció por ahí miren todo esto se pone el tec y sobre ruedas mucha gente si vino a vender miren el chingazo de tenia ahorita voy a venir con este chaval voy a venir para acá a grabarlo y pues a ver que rollo por ahí les voy a cortar la toma y ahorita les voy a grabar si alcanzas a enfocar en la gente miren desde tempranito y aunque llovió aquí anda la gentecita voy a grabarles un poquito aquí el recorrido arriba del carro para que vean lo grande que es este sobre ruedas también y ahorita me voy a bajar a grabarles a pie y voy a grabarles de aquel lado del tecnológico también que mucha gente por ahí lo conoce como un hombre otra gente con otro pero a fin de cuentas viene siendo lo mismo nomás nos divide una nomás nos divide un boulevard un boulevard ahí los voy a dejar y ahorita le seguimos grabando allá abajo ¿cuánto vale la cortadora esta si trae precio ¿cuánto vale esta? 4 mil 4 mil ese es para para metal y para no para madera es para madera nada más y no se le puede cambiar el disco por metal no lo he usado no lo he usado pero eso específicamente para madera nada más si bueno yo lo he usado usaba para madera ajá pues ahí trae su disco de madera ¿quién sabe si se usa también para para metal no sé para metal no sé si se le cambia el disco o no 4 mil pesos pues ya con esta puede hacer el corte que quieras ¿no? de cualquier madera gruesa también ¿no? si le acaba un 4x4 y de ancho 8 pulgadas entonces ya la puedes usar como la máquina de antes que era una cortadora que usaban en la mesa te hacen los mismos cortes es más fuerte la otra de mesa es diferente esta nomás te corta tablas y barrotes y ya la otra de mesa es se corta triple A ah ok esta no la puedes adaptar para el triple A eso ¿no? nomás es un ángulo de 90 grados si ah ok 150 está bueno oiga y el router es en 400 400 aquí tiene todo es carpintero usted oye si ah ok que dice ya ando vendiendo todo para irme para el sur ¿no? ya casi enatando ya en diciembre oiga dar la vuelta para allá para el sur hay que ir a ver a la familia ya ve hacia O'Hanta ¿para dónde va? hasta el estado Michoacán Michoacán conozco Zamora tangancí, cuero, camecuero ¿de dónde es usted? ah pues entra de camecuero de camecuero conozco todo eso tangancí, cuero, camecuero y todo lo que termina en cuero muy bonito por allá oiga las personas muy amables y la comida bien barata jefe los tacos de vapor de ahí a la placita de Zamora de Zamora ¿sí los ha probado? si los taquitos donde te ponen un charolón ahí de nopales picadito con todo ¿y cuánto es? 50 pesos con tú y el agua uff si una vez también pedimos ¿no? porque dieron como aquí gasto como 150 una orden ¿no? hay el orden de 30 pesos 40 pesos un plato un plato jefe es un recuerdo muy bonito ahí de Zamora Michoacán que tengo yo que fui con mi hijo y mi esposa y nos pusimos a comer y ya nos comimos un plato con 5 tacos salvaporte a quien y cuando me cobró me cobró 50 por todo y le digo oiga el cóbrame la comida también no si es la comida y el agua me dijo le estoy hablando del 2014 o 13 entonces si vale unos 100 pesos 200 ahorita los vale oiga por tres personas es más barato y una chula de gente oiga la birria que es de borrego por aquellos lados o de que es o ese estilo guadalajara la que venden ahí ya hacen birria igual de chivo de res es de chivo oiga si me tocó probar unos burritos de barbacoa de chivo algo así o de borrego pero era estilo guadalajara pero están muy pegaditos ahí está bueno con permiso como se llama Vicente un saludazo a toda la familia de usted por allá en Michoacán pegado a Tangancícuaro dice donde mero es lo más bonito oiga que he vivido en mi vida es el lago de Camecuaro Tangancícuaro todo eso que viví ahí sí es agua pura no es como no se esconden vengan para acá ahí es agua agua limpia pero ahí está brotando porque hay lagos que son como charcos nomás y agua sucia y ahí no ahí está oiga y es agua es agua como se llama el agua esa termal no también ya está jefe con permiso ándale cuídese que le va bien por allá en Michoacán son 200 120 320 40 3 80 no 360 400 enjuagado el puro puro casco ese no que fue el puro casco de soldadura no está bien son las ofertas de aquí del Tiangui hay que aprovechar la neta uno como es este no es negocio pues mucho se dedica es que es que lo quiere porque ya va para el sur va a dar la vuelta hay que vender para que nos quedamos ahí con las cosas hay que sacarlo así hay gente que quiere traerlas todo el año ya se le rapan y se le rayan todo muy bien rayado la neta lo que es el casco este solito lo vale pues ahí está viejo te cuajaste la neta algo bien si hay gente que pues da más caro porque compra y revende así tienen que ganarle algo pero uno está rematando para llevar una ferecita para la familia si llegan los pinitos para la navidad oigan voy a ir a buscarle los tenis esos que mire que se bajó un baturito en puño ahí de arriba del carro pero no sé por dónde es vamos a meter de este lado como ven vamos a meter dónde mejor buenos días buenos días y esos qué precio tienen mejor esos 500 500 pesos oigan son nuevos no si oigan si están nuevos oigan ahora sí que sí están están bonitos oigan son son más caros qué número son 10 del 10 americano 10 americano chulo un señor le dije yo están bonitos no 500 pesos los los tenis buenos días buenos días cómo están ya llegaron los de marvel ahí están los power rangers el verde mire oiga tenía años que no miraba un power ranger de estos ¿a poco? años tenía y luego el verde por lo regular siempre ves al rojo el rojo donde sea este no es muy común verlo no pero él mete el rojo ¿es antiguo ese oiga o? no ¿es moderno ya? sí sí moderno ¿qué precio tienen este tipo de monos? 100 pesos 100 pesos tiene buenos precios no ha ido por allá a Pórtico de Santa Fe el otro día estaba una señora y como que no sabía pobrecita y traía como como unos 6-7 monos 40 pesos el que agarra dice te digo para ver si te paso el tío por ahí en Santa Fe se pone una doñita ya mayor que viene del centro ¿de qué día? se pone los días miércoles a los miércoles en la pura esquinita así en cuanto entras al tiang de Pórticos en la pura esquina así de la calle principal ya ves que es como una L en la pura esquina de la L así ahí está la señora se me hicieron muy barato la verdad los monos pero obviamente pues ella no sabe tú traes buenos precios también porque yo he preguntado por un mono eso a veces está en 200 me lo dan 220 sí y los aviones también de colección ma sí esos en cuántos los traes es a 50 en 50 el que le sabe no da con permiso ándale corpio dale buen día y ese y este Mario qué onda ese 60 60 está bonito con permiso pensé que no iba a venir la gente ahora por la lluvia se asentaron unos pero otros no y otros no está el bochito con permiso por ahí está miren ando buscando el muchacho de los tenis aquí está otro miren no sé si sea el mismo buenos días en cuánto trae los tenis es el 1200 1200 todos son originales vaga sí qué chingón no 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 es el mismo puesto que está por ah son los mismos ustedes lo ando buscando yo el muchacho mire que empezó a bajar pero ando perdido no sé si sea que o sea la de este lado pero si mire que bajó un puño de tenis también no sé si sean los mismos sí qué chingón viejo no los precios de ustedes no los traen nadie no viejo aquí te vienen a comprar para revender ¿va? sí ¿y el 1200 es el que agarres o cada varía? ¿como este? ese 1100 en ningún lado como es que aquí con ustedes en ningún lado lo agarras así el tenis pues te metes adentro de la península ya ves que están las tiendas y un tenis así te sale arriba de 2000 pesos qué chingón oye dónde están en el otro lado para irlos a buscarnos y ustedes ya les saben yo tengo una amistad de hace muchos años en las carpas que antes traía este tipo de calidad al señor de repente la dejó de traer no sé si ya no se conectó o si ustedes se fueron más lejos a recoger pero llegaba así tenía de todo un variado y ahorita ya no yo era donde me surtía cuando recién llegué aquí ¿tienes algún número de teléfono de whatsapp por si alguien te quiere pedir algún par si envías en dónde ah de los del suyo si quieren pero ya ve que hacemos videos es 351-129-9407 ¿siento qué? 129-9407 ah ok por ahí si ven el número de teléfono entonces ustedes entonces ustedes albarcan los tianguis son los que vean si es porque son de ustedes no sabía pensé que nada más el muchacho estaba allá es el muchacho de Michoacamba entonces albarca todos los tianguis con permiso que chulada pues ahí está miren ellos solitos dijeron acuérdense que ahí les grabé lo que es el tianguis o ruedas más grande de aquí lo que es Tijuana que es allá en Otay aquí es el tecnológico y pues la neta les voy a ser sincero no hay otra persona en los tianguis que tenga el tenis más barato que esta personita con permiso oiga que lo tenga más barato miren el carrito este ¿qué año es? 80 es un Daxun es un Corolla me da chance de tomarle un poquito de video miren el Corolla este que me encontré por aquí en el tianguis chula ¿cuántos años tienes con él? dos años dos años y es muy raro ¿no viejo? que lo oye hay mucha gente que lo deja así como ¿cómo se le dice cuando lo deja así como rusticón que nomás le echa como un baño no sé si se llama patina que bonito está viejo no tiene precio ¿no viejo? no y luego el motor también está bonito ¿qué motor traes? el 1.8 pero el trabajo trae árbol a poco viejo a ver de 3 pulgadas hasta atrás es tu juguetito ¿no? y luego la pila de trailer re inyección de mustang ¿a poco viejo? este que trae de potencia ¿cuántos caballos? yo creo que se le anda pegando así ahorita sin el clutch anda casi en los dos 200 caballos ¿a poco viejo? que le pega el pizón y quebra el diferencial se quebran las flechas oye viejo te voy a decir una cosa yo fui una vez al octavo de mía se llama este entra para allá o lo quieres arreglar para eso lo quería armar pero ya no oye ya lo que no trae más para el diario para el diario te voy a decir una cosa es único este carro no son muy comunes a lo mejor te puedes encontrar todavía uno de los de dos puertas o cuatro puertas tengo uno pero este es Cash Bash tengo unos puertas al lado derecho lo hice al lado derecho ¿a poco? nos deberías dar la oportunidad de mostrárselos por aquí a las personitas en un video ¿qué te parece? nos ponemos de acuerdo ah ya dijo ¿estás en algún club o algo? sí en Saga Nippon Street órale de aquí de Tijuas ahí con los de RQM órale qué chingón está tu carro entonces no tiene precios por si te ofrecen ahí si le llegan a precios ¿cuánto le has metido del carro? hay una seriecita ahora sí que no sabría decirle cuánto pero sí agarré el puro cascarón yo el puro cascarón ¿y cuánto te costó así el puro cascarón? la neta una feria 25 sin motor sin nada y bien jodido me imagino ahorita tú ya lo vas levantando ¿qué color lo piensas pintar? un rojito negro rojo un rojo para que se miren ahora sí que único pues ya estaba bien con permiso ahí estamos oiga no es muy común mirar ese tipo de carros y por eso me por eso me paré ahí a 4 por 50 me paré ahí a mostrárselo es chula a ver todavía ese tipo de cosas ¿qué onda viejo? unos días ¿cuánto vale esta? es XL 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 nomada con gordito más gordo que uno aquí yo tengo la grisecita la otra que es al revés gris blanco y negro sí y esta está bonita es negra pero está bien grandota esta es la mera la mera buena ya está viejo ¿cuánto me dijiste? 350 350 ya con 300 ya en la mano ahorita el que llegue va mira el futbolito es que yo tengo ya ven por ahí no sé si me han visto una playera de eso pero es gris al revés los colores por ahí está miren que chingona miren la barbería esta ya vieron ahí la de todo el chavalón miren está curando oigan voy a ir del otro lado a mostrarles ahora Pedro me voy a ir por la calle principal ahí está la maleta de viaje miren y aparte le ha metido cale ahí el motor que dice que está porteado y tiene y tiene trabajo el casco de los Power Rangers voy a brincarme de este lado y me voy a ir a la calle principal y voy a mostrarles el tiangui de este lado espero les esté gustando el video quise sacarles ese carrito porque no es muy común no es muy común y espero les guste está bien chingón el carrito ese que tiene el camarada por eso mucha gente lo conoce como el tianguis del tecnológico vamos a deslocar aquí la calle miren el bochito que está ahí lo voy a cortar les voy a mostrar el bocho este por aquí miren está por dentro pero si tengo espacio de mostrárselos un poquito miren para allá para el sur miren de estos casi no hay que bonito está bonito el bocho que onda beco es tuyo es tuyo es tuyo está bien bonito y bien chingón creo que se le quedó tirado él tiene como todas las semanas neta está que chulada sale beco que bonito está el carro miren por ahí salió el chavalón dice que se le quedó tirado que es un maestro ahí si nos estás viendo profe ahí está tu carro qué chulada chulada ver ese tipo de carros bueno por ahí les voy a cortar ahorita les grabo me di el tiempecito de grabarles un poquito ese carrito son carros que no son muy comunes vernos en la calle me quedé enamorado del donchocito ese y no cualquiera lo trae por un saludazo por ahí quedamos de visitar el taller tiene otro otro ejemplar por ahí y vamos a ir a grabarlo ya lo ven en este lado a lo que es la calle principal de acá en la vez pasada les grabé no sé si tenga dos o tres dos o tres meses más o menos pero fue de aquel lado y otra zona diferente a la que les mostré ahorita y esa es la calle principal de este lado este sí es a espaldas más que nada vamos a ver qué qué vemos por acá por estos lados mira pero voy a ver qué balones les compro a los niños ahora en la vida qué precio tienen los balones oiga 180 mire estos son bonitos ya por docena jefe si hay descuento si cuánto me los dejas si compro una docena como el de los cholos este 160 oiga el día de navidad se van a andar por acá en esas fechas aquí se pone usted siempre ok aquí lo encuentro en los sábados un sábado antes de navidad aquí lo encuentro ya dijo 100 ok ese es para un regalito de los niños gracias aquí lo encuentro el señor ya habló ya a ese precio pues está un buen precio por ahí pedí una una docenita y por ahí le voy a llevar algo a las niñas tengo algo por ahí y pues lo que son las pizzas y los pasteles que prometimos siempre es bueno buscar por acá porque a veces adentro de los mercados o en otras partes los encuentro más caro ya ven que les dije al señor que sin cuánto me dejaba la docena y pues por ahí nos dio precio está todo lo de navidad mire cuánto valen estas extensiones el carrete en 200 todos prenden si ah no sabes todo esto lo traes de allá del otro lado y ahora sí que tú eres el que traes puro navideño sale con permiso 200 pesos mire 200 pesos y un arbolito de esos cuánto vale como el blanco hijo esos son caros va estos andan arriba de tres bolas en el cosco y el verde y este ya trae luces va miren 1500 pero ya con luces gracias hijo por ahí están miren oíste chaval un tray todo lo de navidad aquí están por si quieren venir al al tianguis del tecnológico por aquí lo van a llevar a espaldas al muchachón no sé si sea la entrada de este lado o hay dos entradas pero por ahí lo van a lo van a encontrar el chaval y ahorita es temprano la verdad voy a duerme a la parte de acá de atrás de la orilla porque por acá hay otros puestos se da vuelta así para allá para un lado fíjense a pesar de que es temprano y hay mucha gente comprando por acá muchas maletas por estos lados pero si andan buscando una para el viaje por acá hay un chingo ¿cuánto vale este? mil cien mil cien pesos por dentro ¿se infla bien todo? sí ahorita porque le están mostrando los otros ah pero los está inflando ah ya traes a Santa Claus y todo hay distintas figuras ah ya está gracias ahorita los vas a inflar sí arre mira no les dije hace como un mes y medio que se iba a dejar venir todo lo navideño y pues ahí está de tocho morocho ¿qué onda lejón? ¿cómo está? ¿todo bien? también aquí andamos miren acá que están regalando miren por aquí también hay hay de tocho ¿cuánto vale este con la niña? ya está vendida ¿ya con cuánto la viste? sí eso está en 750 marava 750 pesiquitos ahí esta también la vendiste ya sí 750 miren cuánto valen por allá miren qué onda hacen coro lo que le hacen de vender a mayoría yo que va hay le vendan mayoreo no sé qué rollo pero hay un chingo de gente Venden bien barato Perdón viejo ¿Venden bien barato aquí o qué onda Esa mayoreo o qué rollo Porque no hay tanta gente ¿Les dan precio a la raza? Ah pues ¿Sí les dan vara o qué? No pues es que llegan Para agarrar cosas Y la gente está esperando Nomás a A que Saquen algo Para pedir las cosas Para no amontonarse nomás ¿Dan vara entonces? Con permiso viejo Pues qué más va a hacer Que den barato Y traigan cosas buenas Lo que sí miren Que es pura chacharero Como Como de sartenes Como de licuadoras Chingo de cosas tienen ahí En ese puesto Hay otro pino Quieren chacharas aquí Hay un chingo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Está bien? ¿6 mil pesos? ¿Pero no? Sí, como 300 dólares Pues está bien yo creo ¿No? Siempre han valido Más o menos igual Más que hay unas Que le siguen un poquito Más altitas Estas Como por morrito Pero está de pensarse ¿No? Es gasolina Es gasolina ¿Es gasolina viejo? ¿Así es? Sí Encantados los morritos Nomás que un peligro ¿6 mil pesos? ¿A ti también te puede? ¿A ti también te puede esa? A poco Ya es como para un morrito Más atendido Sí, no Perdí unos 12 años ¿No? 11 años ¿A poco? ¿6 mil pesitos viejo? Gracias Sale viejo Cuídate ¿Y la gorra? Dame 300 300 300 gorras ¿Te va a pasar? ¿Sale viejo? 300 pesos Y 300 dólares La moto 6 mil pesos Fíjense que más o menos Siempre han valido Eso Esas Esas motos Acá es otro lado Mira Otra partecita De acá Del tianguis Buenos días ¿Qué pasa ya? ¿Eso es ahí? ¿Eso es ahí? No se acuerda Mira ese ¿Ahora? ¿Viste que era agua del padre? Están los chuchulucos Mira ¿La casa esa que está allí? ¿Puede por Dios ¿Puede por Dios Adriano? ¿Puede por Dios 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 Grabarles? Y pues este fue otro video nuevo Espero les haya gustado Miren Les comenté por ahí Que hay un chingo De maletas Para acá Se andan buscando maletas Vénganse para acá Para este lado Un chingo Maletas Por todos lados No Una casita de campaña Buenos días ¿Cuánto vale la maleta Esa grande La grandotota Sí 300 300 pues Y barata Toda esa gente Que ande buscando Una pared ¿Y la chiquita? Igual Esta nueva Ajá Mira sus llantitos Y todo 300 cualquiera De las dos Sí ¿Y la casita de campaña? Mil Mil pesos Trae barato Con permiso 300 pesos Las maletas Chulada Como ven Mil pesos La casa de campaña También No sé cuánto valga Por allá En sus En sus ciudades Miren Qué bonita Esa casa Chulada ¿No? Se viene siendo Como dos terrenos Más o menos Y pues Le rentan el baño Miren A 10 pesos Y pienso que Por acá Nos vamos a despedir Espero les haya Gustado este nuevo video Y pues Ya les debía Uno de Uno de Tianguis Es por acá Cuánto valga Los chalecos ¿Qué precio tienen Los chalecos Oiga? Eso 3.80 3.80 Es mexicano Es un méxico Dice Pero Se ven buenos Se ven buenos Ahorita con el frito Gracias Oiga Mira Ahorita se me fue Venir todo lo de frío Ahí les comentaba Les voy a grabar Un poquito más Ahí les comentaba Que Buenos días Ahora en diciembre Se iban a disparar Un poquito Los Los precios Y no es mentira Miren De este lado También hay Tienen Yo pensé Que ya se había Decaado Ahí Voy a meter Tantito Para acá Y por ahí Les voy a terminar El videito Y de tocho Está el chuchuluco Miren Las calcetas En 50 Gomitas De a 10 Buen día Ahí está Y aquí se acaba Lo que es El tianguis Me metí por acá Para terminarles Y pues ya les platiqué Por ahí Espero y les Les haya gustado El video Una nueva experiencia Más Un tianguis Más que chacharear Que mostrarles Y pues ya saben Que aquí en Tijuana Hay de tocho Miren el puesto Son estos Como de 6 puestos De ropa De tocho Morosho Yo las otras veces Que una vez Que he recorrido Este tianguis De ahí Para allá Yo pensé Que era Ahí está Miren Yo sabía Que se llenaba La calle Esa de ahí De atrás Más no sabía Que bajaba Hasta acá De ahí Para allá Es donde yo Grabé La vez pasada Y pues nunca Se me ocurrió Voltear para acá Para Para arriba De este lado Miren También hay que chacharear Aquí Y hay cosita Buenos días Oiga Miren Como Como los Jordan Estos ¿Qué precio tienen Estos Jordan En 500 En 500 Disculpa ¿Qué hora tienes? Ahorita le digo Ajá ¿Las 8? 8 Sí Ándele Por ahí está Miren Vamos a terminar Temprano Ahora Y yo pienso Que de aquí Les voy a despedir Gracias Oigan Les voy a despedir El videito Ahora sí Y pues espero Les haya gustado Y pues si más que hablar Ya se la saben Yo soy su amigo Abraham Y nos vemos En un nuevo Próximo Video Miren Desde esta vista Les voy a terminar El video Ahí están Los cerritos De Tijuana Miren Saludos Los cerritos ¡Mira! Gracias por ver el video.